¡Eso! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos acostumbrando, pues, a las ricas cervecitas con nuestros Pascos, con nuestra Navidad! ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Nos vamos a la familia Buitrón! ¡Al vino, al vino! ¡Al vino, al vino! ¡Al vino, al vino! ¡Ahí está la invitación ofrecida de la familia Buitrón! ¡En la casa de Albino y Leandra! ¡Seas! ¡Hijos y nietos! ¡Nos vamos a la casita, entonces, del papito Albino! ¡Mamita, Leandra! ¿Dónde está la vida, Mamita, Leandra? ¡Ahí está dentro! ¡Ahí está dentro de este! Gracias, gracias a la invitación, entonces, de la familia Buitrón, la casa del papito Albino y Leandra Seas, hijos y nietos. Y nuestro guiador, que nos guía, a rico néctar de la vida. ¡Bienvenido a la casa! ¡Bienvenidos! A la casa de, de abuelo, Albino, al vino, al vino, Ricardo Buitrón Rojas y Leandra Seas Ríos. ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Sí, señor! Así es mi costumbre colquina, con cariño, fe y devoción a nuestro niño Jesús. Para mi amiga Diana, Diana, ¿no? La familia Castillón. Mi amigo Ángel. ¡Piano mágico! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bailando, bailando! ¡Sí, señor! ¡Y la vuelta! ¡Sí, señor! Gracias a la mayordomía de la familia de la Cruz Buitrón. Mamito Albino, mamito Alejandro, que nos da esta pequeña invitación. Una chiquita. Claro que sí, desde el cielo. Desde el más allá derrama muchas bendiciones a toda la familia. Gracias, mayordombos. Gracias a toda la familia que nos acompaña. Por ahí estará, ¿no? Por ahí estará, señor. ¡No, atención! ¡Ya pasa! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Son nuestras Pascuas de la Feliz Navidad. ¡Vamos! La familia Valentín, Cargón, Chopiñas y hermanos, gozo de hermanos colquinos. Gracias. ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, querida hija! ¡Cindie Garet! ¡Vamos! Gracias también a la familia Arias que nos acompaña. ¡Muchas gracias! ¡Vamos bailando! ¡Con fe y devoción a nuestro niño Jesús! ¡Vamos! ¡Si, si, si! ¡Por favorito! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravísimo! Nombre completo, papá. El que habla va a ser el señor Don Invisilio Buitrón Cés. En este momento, antes de todo, muy buenas tardes. El público en general, como damas y caballeros, también respeto a los señores músicos. Aquí, en este momento, nos encontramos en la humilde casa de mis padres, que en vida fue Don Albino Buitrón Rojas y Doña Leandra Seas Ríos. Sus hijos, sus nietos y sobrinos nos hicimos presentes con un pequeño cariño para brindarle a los señores mayordomos, al señor Teodoro de la Cruz, y a su linda esposa, Yende Buitrón Seas. Con todo cariño y amor, es el brindese de parte de la familia Buitrón. Como también, para poderlo hacer más extensivo, mis mil saludos y abrazos, felicitaciones a la señora Yende, que hoy día, 27 de diciembre, cumple un año más de vida. Esos cumpleaños. A continuación, también, otro cumpleaños del señor Edwin Buitrón Seas, el gordo. Saludos, abrazos, Edwin. Éxitos, Edwin, en tu carrera profesional. Que Dios les bendiga. ¡Diablo! ¡Diablo! A continuación, las guapas, simpáticas, chicos, que están presentes con un cariño a los señores, que ahorita cumplen un año más. Esto es lo que puede decir, si alguien de la familia podría decir algo. Vamos, por acá a ver, ¿tenemos el nombre también de quién? Ángel. Necesitamos un loco. Juvenal Ignacio. Ignacio Buitrón. Estimados familiares, a cada uno de ustedes, primeramente, darles Feliz Navidad a cada uno de ustedes. En segunda oportunidad, voy a hacer una mención a mis abuelos, a los patriarcas de esta humilde casa, Albino Buitrón Rojas y Leandra Seas Ríos, que en estos momentos me enorgullece recibirlos con los brazos, con el inmenso cariño a cada uno de ustedes. En especial, para mi prima Jenny Buitrón Seas y mi primo Edwin Buitrón Seas, que en esta oportunidad están cumpliendo un año más de vida. También agradecerles a todos mis primos, mis tíos, quienes en esta oportunidad hemos puesto un pequeño granito de arena para que esta festividad, para dar un realce a nuestra mayordoma, mi hermana Jenny. Me voy a referir a mi tío Emigirio en primer lugar, mi primo Florencio, mi primo Fabián, mi prima Estelvina, Damián, Federico, Carlos, mi hermano Santiago, mi primo David y mi prima Irma, Jovita, Yolita y Meche. Todos ellos hemos puesto un pequeño grano de arena para contribuir, para saciar la sed. Gracias. Una vez más, bienvenidos a cada uno de ustedes. Y, hermanas, Jovita y Irma, pasen. Gracias, Jovita. Pasen. Bravo, bravo, bravo. Contesta, por favor. Vamos. Tenemos. Tenemos el cumpleaños, el cumpleaños. Grande Beltaneo, David, CDC, Te deseamos, así, starararán, Cumpleaños, paten y... Te deseamos, así, tarararán, De años te diste Sí ¡Feliz Chineños, Edwin! ¿Quién es? ¿De dónde estará? ¡Feliz Chineños, Edwin! Te dejamos a ti La feliz terrenad ¡Feliz Chineños, Edwin! Que los sigas cumpliendo Hasta el año 100.000 3-1 por los cumpleaños ¡Jijí! ¡Feliz Chineños! ¡Feliz Chineños! ¡Feliz Chineños! ¡Vamos con la mordidita! ¡Nos pilla la familia! ¡Mordidita! 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 ¡Ya mordió, pico! ¡Ya empezó! ¡Eso! ¡Queremos un pedazo! ¡Un pedazo de torta! ¡Nada más! ¡Gracias, Emilia Wittrón! ¡Gracias, Emilia Wittrón! ¡Gracias, Emilia Wittrón! ¡Feliz Chineños, Edwin! ¡Feliz Chineños, Edwin! ¡Feliz Chineños, Edwin! ¡Feliz Chineños, Edwin! ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más allá! ¡Más allá de visita a mí. ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias, querida! ¡Feliz! ¿Contenta de tu familia? En primer lugar, agradecer a todos. a mis primos, tíos, familias, a mis ancestros, ¿no? A mi abuelito, don Albino Buitrón. ¿No seas? Rojas. Segundo lugar, agradecer a mi abuelita, Leandra Seas Ríos. Papito, mamita, yo no pensaba llegar a tu casa. Nunca he pensado pisar en esta casa. Yo de repente te daba unas lágrimas, no de cobardía, no de ser incapaz, sino de emoción, de alegría. Yo no pensaba tener tanto cariño de parte de mi papito, de mi mamita, de mis tíos, primos, sobrinos. Mamita, yo no lloro por cobarde, sino lloro por emoción. Muchas gracias, familia Buitrón, Seas Ríos. Muchas gracias. Eso es todo lo que puedo decir. Ay, ay, gracias, gracias, cumpleañera. Ahora sí, vamos. Vamos con la poderosa orquesta, la famosísima Haces del Canipaco. Santuyumi, ¿no? Santuyumi. Santuyumi, entonces. Palabras, palabras. Palabras, David, nos dice. Bueno, en esta tarde muy especial, quiero agradecer por este inmenso cariño que tienen mi tío, mis tías, mis primos, mis sobrinas, toda mi familia Buitrón, Seas. En verdad yo me siento muy contento por llegar a esta morada, ¿no? Por segunda vez. La primera vez llegué cuando falleció mi abuelita. Llegué con mi padre y solo vimos que estaba adentro ya, pues, fallecida. Y aquel entonces era muy niño, ¿no? Y, bueno, lo pasaba por desapercibido, ¿no? Pero hoy en día siento ese cariño de mi abuelito Albino Buitrón, ¿no? Y de mi abuelita. De verdad, gracias, tío. Gracias, prima. Gracias, primos. Siempre estaré con ustedes. En las buenas y en las malas. Ahí estaremos. Bravo, 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 bravísimo. Gracias, gracias, Edwin. Gracias. Jenny, vamos con la orquesta. Eso. Ya, 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 ya. Vamos. Gracias, Eben, y gracias, Buitrón. Vamos. Santo Llumel. ¡Eso, eso, 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 eso! Somos a uno. No te equivoques. Los mejores recuerdos para ti. Y para toda tu familia. ¿Cómo dice? ¡Ay, ay, ay! Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Dino! ¡Vamos! ¡Eso! ¿Cómo dice? ¡Uh! 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 ¡Feliz cumpleaños! Edwin, Jenny, amigo Ángel, ¿dónde estará? ¡Eso, eso! Gracias a toda la familia, Buitrón. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, bailando, bailando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, familia Zabaleta, Buitrón! ¡La colquina de oro, nos dicen! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Gocete la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Donde sí se den los cumpleaños! ¡La mayordomía! ¡Con fe! ¡Con alegría! ¡Con esperanza! ¡Gracias a nuestro mayor divino! ¡Por regalarnos un día más de vida! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Si ya no llores! ¡Ya no sufras, mala mujer! ¡Eso! ¡Solamente ha sido la culpable! ¡Y que esto sucediera! ¡Vamos! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Claro que sí! ¡Mamita Gaby ya está chinga, chinga ya! ¡Mami, mentira! ¡No te cargues a la BBP! ¡A la hija, no te cargues! ¡Te vas a caer! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hija, hija es! ¡Hijo es! A ver, a ver, vamos a escuchar palabras de la mayordomía A ver, permiso por favor, papito Luis Orquesta, un ratito, un ratito de orquesta Palabras de agradecimiento A ver, familia, familia Vamos a escuchar las palabras de agradecimiento De parte de los mayordomos 2023 Papito Teodoro, tienen las palabras En primer lugar, tío Mis saludos cordiales, ante todo A la familia Huytrón Y A toda la familia, ¿no? Que le he brindado a mi esposa Que yo nunca pensé Que mi esposa tenía tanto cariño en contra Y me siento muy emocionado ¿No? Nunca pensé, tío Gracias A toda la familia Huytrón Sus primos y mi esposa Tíos, sobrinos, primos, nietos Mis nietos ¿No? Gracias Quedo muy agradecido A cada uno de ellos Gracias Bravo, bravo, bravísimo Y una viva orquesta, por favor Gracias por la viva A la poderosa orquesta La famosísima Asísa Califaco Hoy festejando los cumpleaños De Jenny De Edwin De Ángel Vamos a bailar y gozar Tenemos 15 cajas de cerveza para gozar 15 barriles Para sus hijos Luis Gustavo Para Cindy Agarret ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! 20 cajas de su firma 20 cajas de su firma 20 cajas Bravo, 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 bravísima También tenemos palabras de agradecimiento De parte de la mayordoma Cumpleañera Nuestra amiguita Nuestra amiguita Jenny Y a mis abuelitos, ¿no? Don Albino Huitrón Rojas Y a mi abuelita Leandra Seas Ríos Me siento muy feliz Muy orgullosa Yo primera vez Huitrón Seas No nos ha dejado No nos ha abandonado Me siento feliz De todo corazón Gracias Tíos Primas Sobrinos Nietos Pichñetos Todos, ¿no? Todos la tengo en mi corazón Mi corazón será pequeño Pero en cada lugarcito Te amamos Hay un espacio Con toda la familia Huitrón Seas Que le habla Es una nieta De familia Huitrón Seas En honor a mi papito Tiburche Huitrón Seas Muchas gracias Eso es todo lo que puedo decir Y todo lo que puedo hablar Me siento feliz y orgullosa Gracias, gracias, gracias Bota de aplausos Para nuestra mayordoma Y una pequeña viva, por favor Gracias A ti celebra el cumpleaños ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Ahí está el pequeño cariño Entonces de la familia ¡Vamos! ¡Gracias, gracias, Tocito Albino, Alejandra Desde el cielo! ¡Eso! ¡Eso! Saludos para todo La familia Huitrón Por todos los continos De corazón de parte de Lojito, Basuto Y todo el cumpleaños Y todo el cumpleaños ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Salud, salud! ¡Vamos! ¡Sorre David! ¡Fijos, fijos ¡Fijos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muevelo! ¡Muevelo! ¡Así como en la víspera! ¿Qué habrás hecho en la víspera, pues? ¡Ay! ¡Ay! Con cuatro, mamá, cuatro, cuatro Añaló Gracias Para el centro poblado de Tana Yobios Lima No va a ser No va a ser, vamos ¿Cómo se baila, Lucito? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Pisa la esposa Pisa la esposa Ella te trajo Ahora tienes que pisarla, pues Vamos, unita más Para mi amiga Rocío Que en paz descanse ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravísimo! ¡Ay, ay, ay! ¡Pásame agua! ¡Agua! ¡Ay, mi nombre! La mamita Maritza Buitrón Hace su pequeño cariño Para nuestra mayordoma Con el esposo El primo, ya, el primo El primo, nombre del primo Carlos Buitrón Ramos Carlos Buitrón Ramos Nos preparamos para la foto, por favor Muchas gracias, muchas gracias Amarillito Amarillito Amarillando ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bailando! Es la mayordomía de la familia De la Cruz Buitrón Gracias, familia Buitrón Por este cariño Que nos brinan Más de 16 cajas Nos dicen ¡Eso! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! Así es como se goza Y las chicas que no tienen permiso También toman y bailan Mamita Natividad La señorita que ya me olvidó su nombre Ya, ¿no? Pero igual se está reportando Con el tóxico Que le quiere mucho ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, familia! ¿Cómo dicen? ¡Ay, ay! 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 ¡Así! ¡Ya desde carina tanto Sin poder hacerte bien! ¡Bravo, bravo, bravísimo! Gracias, gracias Gracias a toda la familia Con mucha cariño A estas chicas ya están guapiando Gracias ¡Ah! ¡Ay, guapo! ¡Ay, guapo! ¡Ay, guapo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, guapo! ¡Ay, guapo! ¡Ay, guapo! Gracias a nuestros amigos, que seguimos continuando en esta hermosa tierra de Colca, gracias a la poderosa orquesta, la famosísima Asis del Canipaco. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Para venir a Diana! ¡La familia Castillón! ¡Eso! ¡Gracias! ¡La familia Santos Castillón! ¡Vamos bailando! ¡Como dicen! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a la vida! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Y de recién llegadita! ¡Más vale tarde que nunca! ¡Vamos! ¡Vamos! Así mis amigos, seguimos animando en honor a nuestro niño Jesús, mi querido Falta. ¡Gracias a la familia de la Cruz Bidón! ¡Vacan! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Familia Santos Castillón! ¡Que nos acompañan! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Con mi cumpleañera! ¡50 años de vida! ¡Saca la chela nomás! ¡Con la querida hijada! ¡La querida hijada! ¡No! ¡La hija! ¡La hija! ¡Vamos! 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 ¡ ¿Dónde está la hermana? La comadre ¿Nombre de la comadre? El y de Román Rodero ¡Eso! ¡Dame, dame, dame! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Salud, salud! ¡Vamos! ¡Salud, indias! ¡Por el de Zamora! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos gozando y bailando! ¡Gaza la vida! ¡Desde lejos! ¡Desde lejos he venido! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así! ¡Ay, ay, ay! ¡Por acá, nombre, papá, nombre! ¡Víctor Quispe! ¡Víctor Quispe, la familia Quispe! ¡Por acá, papá, nombre! Esteban Salvador Esteban Salvador ¿Salvas o no salvas? ¡Salvo, doctor! ¡Ay, está salva, pues! ¡Salva de la borrachera, seguro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, papito! ¡Víctor Salvador! ¡Gracias a nuestra cumpleañera! ¡Gracias a toda la familia! ¡Salucha, salucha, salucha por la lucha! ¡Vamos a seguir, entonces, bailando y gozando! ¡A ver, vamos por acá! ¿Cómo va la familia por acá? ¿Cómo va nuestro cumpleañero, Edwin? Edwin está reclamando terreno ¡Eso! ¡Mi manzana, mi manzana! ¡La manzana, la manzana! ¡Cincuenta años, cincuenta años! ¡Cincuenta años, me dicen! ¡Cincuenta años, me dicen! ¡Cincuenta años, Edwin! ¡Cincuenta años, nosotras! ¡Eso! ¡Gracias, Raúl! ¡Vamos bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Salud, salud! ¡Porque los hombres son solteros y codiciados! ¡Para cualquiera! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos bailando, bailando! ¡Alegría! ¡Y las chicas solteras! ¡Vamos, Merced! ¡Porque yo nací en el canipaco, porque yo nací bajo el guamacarpa! ¡Ay, ay, ay! ¡Porque nací debajo del guamacarpa! ¡Es mi querido canipaco, mi querido colca! ¡Yujú! ¡A todos andas diciendo que las colquinas son malas! ¡Dilo! ¡Cuídate de este colquino! ¡Que les cuesta con la gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡A todos andas diciendo que las colquinas son malas! ¡Sigue! ¡Cuídate de este colquino! ¡De este colquino, pendejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Alegría! ¡Me han dicho pendejo! ¡Pendejazos! ¡Pendejazos! ¡Alegría! ¡Alegría! Quiero gritar que te sigo queriendo El centro de confesión que te sigo amando Ese es mi sueño Han pasado los años, te sigo esperando Vamos Han pasado los años, te sigo esperando Ay, ay, así, 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 vamos Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo Que te sigo amando Ese es mi sueño Han pasado los años, te sigo esperando Ay, 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 básate la vida Te sigo esperando Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo Que te sigo amando Vamos Y para la hija La hija querida Cintia Garés Vamos Cintia Cántalo Ay, 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 vamos Con la mayor, la mayor de las hijadas Funciona Ay, 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 vamos Salud, salud, sírvete papá Sírvete, sírvete, sírvete 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 A ver Cintia Cintia es huancaína Huancaína chelera Que toma con su plátano más Salud, salud, mami Salud, salud Ay, 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 ay Gracias a la hija más querida La mayor o la menor La menor nos dicen Ay, 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 ay Hay que aprovechar la vida Porque la vida es una sola Ni el enamorado ni la novia Nos va a quitar esta vida ¿Sí o no? Y nunca vuelve Ay, y nunca vuelve Eso es verdad Muchas gracias, muchas gracias Vamos cantando Así, 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 vamos Así me ha decepcionado Ha roto mi corazón Yo te quería Ahora Te vas con el otro Ay, ay, vamos Eso, eso, eso Ahí, ahí, vamos Vamos Si no la diga Me estás queriendo Si todavía Me estás amando Si no la diga Si no la diga Ay, ay, ay Ya no lloren, chicos Ya no lloren, ya Ya está lluviendo también Ya no lloren Ya no se lloren Ya no se lloren Es que nosotros jamás lloramos ¿Por qué está lluviendo entonces? Porque sí De alegría Ah, alegría De alegría Bendición Bendición de nuestro niño Jesús Claro que sí Gracias a nuestros amigos De la poderosa orquesta folclórica La famosísima Haces del Canipaco Gracias, Pepito José Gracias, Edito Vamos Nos vamos Nos vamos acostumbrando Nos quedamos Dice Pepito José Vámonos Así de esta manera Ya nos preparamos Para el rico almuerzo Tú y yo somos culpables Eso Oh, como dice Dice Pepito José Dice Pepito José Dice Pepito José Dice Pepito José ¡Ay, ay! ¡Eso! Saludos, profesiones A uno Está lluviendo Está lluviendo Perdón, perdón Estaba bien bonito Tú y yo somos culpables Gracias A uno Gracias A todos nuestros seguidores De diferentes deportes De nuestro territorio Perú Seguimos agradecidos Con todos ustedes Y esta es Maravillosa Tierra de Colca Nos vamos Al delicioso Rico almuerzo Gracias a nuestros Queridos mayordomos Gracias Teodoro De la Cruz Cori Jimmy ¡Ay, buitrón Seas! Hoy en hace 50 años También festejando Vamos al delicioso Rico almuerzo ¿Qué nos habrán preparado? ¿Qué nos habrán preparado? Sí, señor Sí, señor ¡Vamos, bailando! ¡Sí, señor! Vamos, bailando Y la vueltecita En cabeza Nuestro mayordomo Y nuestra mayordoma De esta maravillosa Tierra de Colca Colquinas y colquinas Gracias A la familia Buitrón Por este homenaje Por este cariño Que nos brinda De parte de Papito Albino Mamita Alejandra Que descansa en paz Desde el más allá ¡Ay, ay, ay! ¡Nos vamos, xinca, xinca! ¡Nos vamos, xinca, xinca! Al almuerzo, entonces Gracias, ¿eh? ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Avanzamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Llegamos a la casa entonces! ¡Llegamos a la casa! ¡Suscríbete a esta hermosa fiesta! ¡Mi corazón! ¡Sí! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Al fin, madame! ¡Se puede contestar! ¡No corta la vuelta al pasajito! ¡No se va para cualquiera! ¡No corta la vuelta al pasajito! 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 ¡Gracias! 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 Ahí están mis amigos, ya estamos este Evening es un rico almuerzo, ya disfrutamos el rico chanchito, ¿no? Nuestro mocito está fenegando hoy día. ¡Papi! ¿Qué pasa? ¿Todo tranquilo en casa? Esto mismo no ayuda, ese mismo no ayuda. ¿Qué nos han preparado hoy día, papi? ¿Por qué nos han preparado? Ahí estás viendo una rica patasca ¿Patasca? Ahí está la patalleta Chicharrón colorado, ¿no? Claro que sí Gracias, gracias por tu apoyo, papi Gracias a nuestros amigos de la cocina por este chicharrón colorado ¿Dónde están mis cocineros? Los cocineros viejos, pues Que haciendo la sopa se duermen Esos mismos, ¿ah? Claro que sí Gracias a nuestros queridos mayordamos Por este delicioso platillo que nos degusta Aprovecho, 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 aprovecho Provecho, mami, provecho, provecho Provecho con el rico platillo Entonces a toda la familia Va disfrutando de este hermoso, rico platillo ¿Rico, no, mami? Mishki, mishki Ay, ay, ¿para qué pasa la huasqueadera, dice? Ay, ay, provecho, 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 papá Provecho, provecho, provecho con toda la familia Provecho, 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 ¿ah? ¿Rico, no? Ahí está Gracias a nuestro querido mayordomo Por este hermoso platillo que nos han preparado el día de hoy Ya último día culminando Culminando todo Los preparativos, ¿ah? Vamos por acá Por esta parte también Ahí están nuestros asantes del zapateo Y la navidad Que van disfrutando este delicioso, rico Almuerzo Ahí está nuestro... Toda la familia Toda la familia disfrutando este delicioso Rico platillo Pide, mami, pide, mami Nuestro cumpleañero, Edwin ¿Qué tal, papi? ¿Qué tal tal tu almuerzo? Líjísimo ¿Delicioso? Delicioso ¿Añaleado? Añaleado Ay, 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 claro Repetición, repetición Claro que sí Vamos con toda la familia por acá también Que disfruten este delicioso rico almuerzo Provecho, 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 provecho Provecho, mami Añaleado El plato está a 15 nuevos soles Nada más 15 soles nomás el plato Barato nomás Un solo más te vendía Debe ser la consentida entonces Claro que sí Ahorita Lucio Para el centro poblado de Tana, Llavios Un rico chicharrón Un recuerdo de la familia De Tana y de la Cruz En su fiesta, en su casita Claro que sí Recordando sus ancestros Gracias a todos los merojones Claro que sí, papá Muchas gracias, muchas gracias Provecho, provecho con toda la familia Ahí se está reportando con ¿Con quién te reportas, mami? De Chincha De Chincha Para su querida hermana Desde Chincha Se conecte otra vez ¿Cómo se llama la hermana? Carmen Carmen, ¿qué más? Saen Santos Ahí está la familia Saen Santos También desde Chincha Nosotros somos de Carhuacayanga De Carhuacayanga Por Guayay, ¿no? Antes de Guayay, creo Al frente ¿Hay otro Carhuacayanga? Sí No conoces Yo conozco otro lado Otro Carhuacayanga Yo conozco Gracias a tu esposa Gracias a nuestros amigos De Carhuacayanga Claro que sí Muchas gracias, mamá Vamos a escuchar a nuestra mayordoma Por este delicioso rico almuerzo Que nos está brindando Mayordoma Palabritas también en tono mástico Este delicioso rico almuerzo Para toda la familia Muchas gracias al cocinero Toño, Mauricio ¿Cómo se dice? Papi Hinojosa Hinojosa Desde la localidad Punta Desde la localidad de la Punta Zapayanga Ahí, ahí Pero él creo que se ha constatado Que la mayordoma viene muy borracha Especialmente para los borrachos Muchas gracias ¿Está picando? Está picando Es de tonito Pocas picando Gracias, gracias, gracias Mayordoma Y provecho, provecho, mami Ya festejamos más tarde tus 50 A lo grande Mis 15 Ah, 15 añitos Era, pues, puro colaje Cero kilómetros Ay, está claro que sí Muchas gracias También Escuchamos las palabras De nuestro querido mayordomo Nuestro querido Teodoro De la Cruz Cori Papito Muy buenas tardes Palabritas de agradecimiento A toda la familia Que te acompaña En tu mayordomía Les agradezco A toda la gente Que nos acompaña En varios momentos Familiares Paisanos de Corca De mi esposa Que se sienten Contentos Al gusto del cocinero Que les ha cocinado Un chicharrón colorado Ojalá que les haya gustado Espero Que estén contentos Y alegres Desgustando Un rico chicharrón Claro que sí Muchas gracias Mayordomo Teodoro Gracias Mayordoma Jenny Y a toda la familia De la Cruz Viltrón Estuvimos disfrutando Entonces este delicioso Y rico almuerzo Ahí está toda la familia Nuestras bailarinas también Mamita Rocío ¿En qué estará pensando? ¿Qué pasó mami? ¿Qué pasó? ¿Está muy rico? ¿En qué estás pensando? Pues está picando mucho Está rico Pero muy picante Es que dice Como dice nuestra mayordoma Ha hecho el gusto De los borrachos Así dice Yo repito Nada más Claro que sí Claro que sí Me invita Dina Provecho con todos Provecho 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 Este es mi papito Gracias papito Castañeda Castañeda La familia Castañeda Muchas gracias Muchas gracias Seas o no seas La familia Castañeda Dice Ahí está Gracias papito Ángel También Digo nomás El día de hoy Ay 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 Claro que sí Vamos ponemos Por esta parte de acá La señorita Pues Cindy Se está reportando Con el enamorado Que no le responde Desde ayer ¿Qué habrá pasado? Cindy ¿Estás bien? Está bien Dice Cindy Claro que sí Provecho Provecho Con toda la familia Provecho 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 Ahí están Nuestros muchachos De la orquesta También Y esperan El delicioso rico almuerzo ¿No? ¿Qué tal les tuvo la sopa? Excelencia Sí Ay ay Claro que sí Gracias gracias A toda la familia Que nos acompañan En esta hermosa tarde Nosotros también Vamos a disfrutar Este lindo potaje Este rico chicharroncito Claro que sí Nos dicen Desde la maravillosa tierra De Zapayanga La punta ¿Dónde está mi amigo Toñito? ¿Dónde está mi amigo Toñito? Uno echa el arroz ¿Toñito? Ahí está Desde la punta Zapayanga Papá Gracias 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 Dice ¿Has preparado muy picante Nomás? ¿O es para los borrachos? Ah para los borrachos Es claro que sí Gracias a nuestra mayordoba Muchas gracias Muchas gracias Volvemos en breves momentos Ahí está Con los futuros Ahí vamos Los futuros Nombre, nombre, nombre Nombre, más nombre Willy, estamos Willy Gómez Morales Lucy Seas Menéndez Gracias Aquí hay que ir a ser lindo Willy Gómez Morales Y ahí está William Gómez ¿No? Claro Ahí están Los futuros mayordomos 2024 Ahí están los futuros mayordomos Que vamos a la mayordomía ¡Y ahí está! Aquí hay que ir a ser Gracias a la nama y a la mía Lucy Gracias a todos Gracias a los futuros mayordomos hacen notar su presencia Gracias a todos 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 A todos Gracias a todos 複数 Gracias a todos 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 ¿Cómo vamos? conserva nomás ahí me gusta la conserva no 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 ¡Muy bien, está bailando! 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 Ya se acerca la esposa la que manda en casa, el esposo le hacen la entrega. ¡Rencito! ¿Dónde está Bacán? ¡Bacán! ¡Ya, pey Teodoro! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! Ya se presenta, Guacán. ¡Gracias, Guacán! ¡Guacán, él es contigo, no es guacán! ¡Guacanino! ¡Buenas, Guacán! ¡Ello es hijo de Guacán! ¡Ya lo guarda conmigo! ¡Ya, Teodoro! ¡Teodoro, diga! ¡Gómez! ¡Gómez Orihuela, la señorita más codiciada! ¡Ahí está la señorita más codiciada! ¡Mamita Ida Gómez Orihuela! ¡Viuda de Camposano! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, Raúl! ¡Raúl, Cé! ¡Aberta! ¡De Parión! ¡De Parión! ¡Gracias, Ruelito! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Don Raúl, Cé, espérese! ¡De Parión! ¡Ah, de Parión! ¡Lógico, señores! ¡Abrecimiento! ¡Ese renzo se va a llevar a Guacán, dice acá! ¡Edwin Moreno! 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 Te presenta a la... ¡La esposa, la esposa, la esposa! ¡La espesa, la espesa! ¡La señora madre, su señora madre! ¡A continuación...! ¡A continuación...! Rocío Buitrón, el popular Marqueño Rocío Buitrón, el popular Marqueño El papá José Al tío Saradis A la familia Buitrón Gracias señores, muy buenas tardes El cariño, el aprecio del señor Teodoro de la Cruz Mi esposa, la señora Liene Buitrón Gracias, muchas gracias Este es el cariño a su tío De que está brindando mi hermano Don Teodoro de la Cruz Gracias señores Así debemos ser Gracias, seguimos, seguimos Nos gana el tiempo Como tanto señor, el señor quien nos está haciendo el presente para grabaciones Hágalo con buena voluntad Pero con buena decisión De que esa familia, ese pariente Han de terminar los lugares Gracias señores Juvenal Buitrón Juvenal Buitrón Juvenal Buitrón De Gómez Cháncalo De Gómez Gracias, gracias Raul Buitrón Raulito Buitrón Se ha llamado Raulito Buitrón El picaflor El picaflor Entre paréntesis Chavo Perci Perci Moreno Sí, sí, sí De Castañeda De Castañeda Jala, jala, jala A la chica A la chica Y la Castañeda De Abre, échale Abre, échale De coño Acá, de acá, de acá De acá, de acá De acá, de acá Se sabe de atrás Rocío Buitrón De Hidalgo Roche ¿Dónde estás presente O estás ausente? Abre, está, abre Abre Sánchez 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 Con cariño Y aprecio Roche 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 Sánchez 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 Sánchez